pues aquí presento esta guitarra serie básica con catahuay económica con tapa de maple aros y fondo una madera tipo eucalipto y queda muy bonita con este fileteado y bueno la preparo para para bandolera también una cabeza preciosa y lo mejor de todo que la he amplificado con este fishman de micrófono interno y pastilla debajo del borde he puesto estos golpeadores tan preciosos en grises casa jubal a vuestra disposición tiene un cuerpo increíble y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.